El candidato a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, denunció amenazas e intimidaciones contra él y su campaña. Por eso hoy están en nuestra Comidilla Política de Hora 13 Noticias. La denuncia se presenta por pampletos, seguimientos, amenazas y vigilancia de la sede del candidato. Unos mensajes que llegaron a la línea de WhatsApp, unos seguimientos efectuados a la caravana del candidato y a su grupo de voluntarios, 5 y 20 de la mañana del día de ayer, una persona, como se puede apreciar en los videos que también fueron aportados a la Fiscal 42, se baja de un carro tipo trooper al frente de la sede, toma algunas fotografías de la sede. La decisión es continuar en las calles y en la campaña. No le tenemos miedo a las amenazas, nosotros no le tenemos miedo a la campaña sucia, hemos hecho una campaña en la calle, es más, en el mismo lugar donde estuvo el sospechoso tomando las fotos, ahorita me fui a repartir en ese mismo lugar volantes. A nosotros no nos van a sacar de la calle, no nos van a asustar. Morel Alonso Maso aspira a la Alcaldía de Sabana Larga por el Centro Democrático. Vamos a tratar por nuestros campesinos, por eso estamos pensando en mejorar y ampliar y mejorar las vías de nuestro municipio, porque es muy importante en el tema de educación. Queremos que nuestros muchachos se preparen en el ámbito, no para que se nos vayan del municipio, sino para que se nos preparen para lo que tenemos, que se nos volvamos los muchachos técnicos y tecnólogos.